¿Cuál es el equipo que se ha hablado con respecto a este encuadro? ¿Qué podemos esperar de este independiente en el campeón domingo? Sí, sabemos que es un equipo que se reforzó muy bien, pero sabemos que locales tenemos que sacar todos los puntos que podamos y va a ser un lindo partido y nosotros tratar de recuperarnos lo que queda estos días y el domingo hacer las cosas de la mejor manera. ¿Fundamental esa sociedad que tiene usted en la parte de adelante con Morelos, con jugadores como Dario Rodríguez, en especial el que se vio hoy un poco ahí en ese gol que se logró completar? Sí, yo creo que con Morelos nos entendemos muy bien, yo creo que tanto en la cancha como fuera de la cancha siempre tratamos de pasar rato juntos y yo creo que eso se ha reflejado en la cancha y siempre pensamos que la figura no siempre es el que hace el gol, sino de tratar de hacer las cosas bien para el grupo y que el equipo sume ya tres. ¿Se siente mejor en esa línea del 4-3-1-2 o le gusta más el 4-4-4? No, el 4-3-1-2 yo creo que no hace fuerte en la mitad de la cancha y con un 10 como Omar sabemos que en cualquier momento vamos a quedar en posición de gol, entonces eso nos llena de confianza y de seguridad. Bueno, sobre todo yo creo que también por medio de las líneas de los laterales, ¿dónde se apoya? Sí, yo creo que la salida de Iron y de Julian son muy importantes para nosotros, son jugadores que siempre están proyectados al ataque y siempre nos dan confianza y siempre suman más gente allá para poder contragolper a los reales. Veo que siempre trabaja mucho el área porque ha sido buen socio con Wilson Morelos, no solo en este campeonato, sino también recordemos en la Superliga que ustedes ganaron al comienzo del año. Sí, yo creo que con Wilson sabemos que él es más 9, que él es más goleador, entonces el profe busca que tenga un acompañante, que siempre borde, que siempre tire centro atrás y yo creo que eso se refleja en la cancha y saber que tenemos grandes compañeros también que proyectan como Luis Roa, Dairon, Julian, entonces eso nos hace más fuerte. Gracias.